Bueno, nosotros venimos siguiendo ciertos temas, le damos continuidad, porque sí, porque es lo que hay que hacer habitualmente, en un trabajo periodístico, no solamente poner la noticia, sino después ver qué sucede con eso, darle continuidad. La noticia del fin de semana es que una parte de la Ruta 40 estuvo cerrada, no es cierto, estuvo clausurada. Está en línea Marcos Grisetti, que es presidente de la Sociedad Rural de Santo Tomé. Marcos, buen día, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén de Acosta, aquí en la Radio El Litoral. Marcos, ¿nos escuchas? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo se ve? Me estás escuchando mal. Escuchando muy bajito. Bien, ahí estamos. Ahora sí, ahí sí te estoy. Marcos, ¿cómo están los caminos allí, en tu zona? Mirá, recién yo estoy en un campo, acabo de llegar a un campo acá, estamos a menos 75 kilómetros de Santo Tomé, por la Ruta 40. Y si bien la ruta estuvo cerrada, no estuvo cerrada, estuvo cortada en partes por una cantarilla que se rompió, bueno, ya la arreglaron. Y la verdad que hoy vine por una ruta muy, pero muy buena. En 50 minutos estuvimos en el campo, y eso es una gran cosa. La Ruta 40, te digo que si bien se están haciendo arreglos muy importantes, muy importantes, falta un poquito mantenimiento, porque con el exceso de lluvia se están haciendo algunos pozos. La verdad que es muy fácil de circular hoy por hoy. No así, hay algunas otras rutas, viste, colaterales que alimentan a la 40, otras rutas de influencia de la zona, como la Ruta 37, que es una ruta importante también, que, bueno, que estaba muy fea y esa está mantenida por un consorcio, al cual normalmente no le alcanza la pista para hacer los mantenimientos. ¿A dónde va la 37? ¿A dónde va la 37? La 37 va desde Virasoro hasta prácticamente Galarza, hasta la 41, que es la ruta que va a Galarza, ¿no? Claro. Es una ruta importante, con muchas salidas forestales, tan importante como la 40, que estaba faltando mantenimiento y ahora se está haciendo algo, pero, bueno, el presupuesto de los consorcios muchas veces no es lo suficiente y con este exceso de lluvias y constante circulación de la ruta, que no se puede parar, o sea, no se puede dejar de producir, ¿no? Si bien se puede parar un poquito los camiones y el tránsito pesado en algún momento, pero el resto de la gente que trabaja en los campos no puede parar de producir. Hay campos que tienen 200 personas trabajando y que hay que entrar, salir con la gente, necesitan cobrar. Bueno, eso no se puede parar. Entonces ese mantenimiento está haciendo falta un mantenimiento más fuerte ahí, ¿no? Nos está dando una noticia importante que es prácticamente la continuidad y la manifestación de aquella reunión que tuvieron en corriente con el Ministro de Obras Públicas, que la ruta 40 está siendo trabajada en este momento. Este es un dato importante. Sí, sí, la ruta 40, mira, el corte parcial que se hizo, que estuvo la semana pasada, una alcantarilla rota, acabó de pasar y están terminando de arreglar. No sé si están arreglando de base o están haciendo un arreglo provisorio, pero está arreglada. Bien. Y está en buen estado. Ayer yo salí desde otro campo similar a este, que cruza porque usa la misma ruta. Y la verdad que estaban haciendo mantenimiento con la maquinaria ya para dejarla en condiciones. La ruta 40 y la 41. La 41 también, que fue de esa reunión que tuvimos en su momento, quedó prometido en la continuidad de una mejorativa importante de los últimos 20 kilómetros de esa ruta. Y ya se está haciendo. Pero las lluvias también nos dan tregua, ¿no? O sea, fíjate que acá estamos esperando lluvias importantes para dentro de 4 o 5 horas. La máquina se pasó ayer, eso se va a volver a romper. Claro. Entonces, tampoco nos está dando mucha tregua el tiempo. Claro, claro. La ruta marco. Y ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos rutas consolidadas, de base, para poder producir en un momento así. No se puede para la producción. La ruta 37 es la que une... O debería. Marco, la ruta 37 es la que une. La 14 con la 12 por adentro es paralela a la 120. Y ahí hay una cantidad de... Ahí hay gente, pero también hay mucha forestación, tanto más como la ruta que va a ganarse después cuando se hace el de Bío, digamos, entra y sale gente, hay escuelas, hay mucho movimiento ahí. Y esa ruta hoy está... Había partes que estaban bastante consolidadas y otras no. ¿Eso es lo que se está deteriorando? No, se deterioró todo ya. O sea, esa ruta es un... Te diré que después de la 40, esta es la segunda ruta más importante en cuanto a circulación, tanto vehicular, vehículos livianos como pesados. Claro, claro. Tanto ganadería como forestaciones. Debe ser la ruta que sigue. Esa ruta estaba fea, está haciendo falta un mantenimiento de base. Esa está que está mantenida por un consorcio, pero los consorcios no alcanzan la plata para hacer el mantenimiento que corresponde. Y menos que menos la mejorativa. Ahí es donde debería intervenir el Estado, decir, bueno, también es una ruta, aparte de la ruta con la 40 que va a Pellegrini, es una ruta importante de la provincia y de la zona. Pero de la provincia, porque no te olvides que ahí hay gran parte de las forestaciones que alimentan toda la industria. Y hoy ahí en la zona salen de la 40 y de la 37. Estas son las dos rutas más importantes. Marcos, en este orden de prioridades que se están llevando adelante, digo, ¿cuál crees vos que es el motivo por el que se están haciendo algunas cosas y algunas otras no? ¿Tiene que con una cuestión operativa de la cuestión o si no más bien con algo de prioridades? No, yo creo que tiene que haber una cuestión económica. De todos modos, las rutas concesionadas por consorcios, el consorcio lo maneja y las rutas concesionadas que están a cargo de vialidad son las que por ahí dan prioridad. Yo calculo que por ese lado también. Pero creo que es meramente económico, ¿no? Marcos, para darle continuidad también a una... No, estamos seguros, pero creo que es por ese lado. Ayer estuvo... No hay una cuestión de... Ayer tuvimos una conversación con el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y hablábamos un poco de otros temas también. Me gustaría escuchar tu voz en estos temas. Uno es el tema, hubo una reunión del fin de semana sobre abigeato en Corrientes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación ahí ahora? Porque esto fue manifestado en la reunión de Riachuelo del fin de semana. Mirá, hay un problema que viene desde hace muchísimos años. Si bien ahora se está atacando un poquito más, tenemos un fiscal rural, acá en Santo Tomé, hace un año, donde las acciones de la policía y de todos los controladores están bastante más... más ágiles. Es un flagelo que está siempre vigente. O sea, cada tanto hay algunos episodios importantes, no solo de abigeato, sino que en los últimos meses hubieron problemas de robo, robos tipo ciudad con armas atando gente, torturas en algunos campos acá cerquita de Santo Tomé. Esto del delito rural no es como más completo a la cuestión, no es solamente abigeato. Sí, ya no es solo abigeato. O sea, acá te roban los equipos solares, los equipos solares para alambrados, bueno, como te comenté, hubo un asalto a mano armada, donde ataron a los propietarios de un campo cerca de Santo Tomé. O sea, todo son... Ya el delito es no solo abigeato de hacienda, ¿no? Claro. Pero, bueno, el fiscal rural se está actuando bastante bien, mucho más ágil, se está controlando todas las camiserías, pero bueno, siempre hace falta más, ¿no? Claro, claro. Siempre hace falta más, y llegando más al fondo de la cuestión de todo esto. Las sociedades rurales tratamos de trabajar y colaborar en todo lo posible, junto con la justicia y con las policías. Pero falta, falta, siempre falta un poquito más. Marco, el otro tema que hablábamos ayer... Vamos a ver cómo seguimos. ...es el tema de esta resolución de la Nación con respecto a la trazabilidad y la posibilidad de uso individualizado de chips, que es un costo para el productor, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes eso? No, nosotros estamos totalmente en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo que es la trazabilidad electrónica creo que debería ser una decisión y una necesidad de cada establecimiento sin una obligación a hacerla. Pasó lo mismo con cuando, antes de haber un chip electrónico, había una caravana. El CENASA, por una resolución, exige que todos los animales de un establecimiento estén carabaneados sin ningún fin en particular. O sea, no terminó siendo una cosa totalmente útil. Hay personas, hay establecimientos, hay explotaciones que sí ven la necesidad porque quieren importar, y bueno, pero es una decisión propia de cada uno. Yo creo que la obligatoriedad va más por un lado económico, lo pensamos así, y te lo digo particularmente, un negociado particular de empresas con el Estado, lo cual no tiene ningún fin, ningún sentido. Sí es algo útil, pero no debería ser una obligación, debería ser una opción que la tendría que tomar cada productor en particular. Marco, ¿cómo ven? En general estamos en contra de eso. Ahora tenemos una reunión el lunes con todo lo que es la cúpula de CRAS, de Confederación Rurales, donde vamos a plantear de nuevo este tema para tener un poquito más de fuerza a nivel nacional. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Porque por un lado el gobierno dice ser el líder mundial de la libertad, y por el otro lado lo que se está viendo acá es que, bueno, primero no se bajan impuestos, las retenciones siguen y estas cosas que ponen en compromiso a los que producen cuando en realidad en el discurso supuestamente debería ser todo lo contrario. ¿Dónde está la fuga ahí? Nosotros estamos esperando, eso seguramente, creemos que todos esos anuncios van a venir a la medida que la economía empiece a mejorar. Ayer escuché noticias donde empezaron a aparecer créditos que van a posibilitar el crecimiento tanto de los productores como de la población en general. Pero bueno, o sea, todo esto tiene sus tiempos, yo creo, ¿no? Estamos a las expectativas y en su momento, cuando tengamos que reclamar, saldremos a reclamar, ¿no? Esos anuncios que nos hicieron en su momento. Marcos, retomando el tema del principio de los caminos, lo que sabemos es que se tenían que reunir nuevamente, ¿no?, con las autoridades provinciales para ver de nuevo los avances, trazar acciones, lo que sea. ¿En qué estado está eso? ¿Hay fecha para una próxima reunión? Bueno, todavía no pusimos fecha. Eso lo retrasamos en parte a causa del retraso en todos los arreglos, las mejorativas, por las lluvias, ¿no? Si bien se avanzó, se avanzó con la mejorativa de la 41, que era una de las rutas importantes que habíamos pedido en su momento, se está avanzando con la 40, que era la otra ruta que habíamos pedido en esa reunión. Bueno, estamos esperando que avance un poquito más, para ver, sobre todo, por los tiempos de su momento deberían haber terminado ya el arreglo de la primera etapa, vendría a ser la segunda etapa de la 40, donde llegas hasta el río Aguapeí con la consolidación y aprobar un nuevo pliego para una nueva etapa. La idea era reunirnos en ese momento, pero, bueno, vienen un poquito retrasados los trabajos y no queremos adelantar a eso, porque no vamos a tener mucho más respuesta, ¿no? Muchas gracias, Marco, por esta comunicación con nosotros. No, 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 para nada. Gracias a ustedes por preocuparse y estar siempre atentos a nuestra problemática y atender nuestras necesidades. Gracias. Marcos Grisetti, ex presidente de la Ciudad Rural de Santo Tomé, nos está dando noticias, ¿no es cierto? Primero que el corte de la ruta 40, la derecha.